En el episodio anterior, conocimos el rostro del malvado Adar, quien envía a Arondir con un mensaje a la torre de los elfos, donde se encuentra su amada Bronwyn. Mientras esto sucede, Elrond descubre lo que su amigo el enano tanto escondía en la mina. Por su parte Galadriel, después de tener una visión de lo que pasará con Númenor, consigue que la reina regente la acompañe a Tierra Media. ¿Qué pasará ahora que Adar sabe quién tiene la empuñadura que tanto buscaban los orcos? Hoy en Operación Cinefila, Los Anillos de Poder Capítulo 5 Los Pelosos siguen su paso para lograr migrar a una nueva Tierra, quienes tienen que atravesar diferentes peligros en su camino. Pero con la ayuda de su amigo el gigante, todo se está haciendo un poco más fácil. Aunque no están cerca de toda su gente, ellos continúan bien y felices a su manera. Por otro lado, algunos sujetos logran llegar al espacio exacto donde el gigante amigo de Nori cayó. Estos están verificando y al parecer también se encuentran buscando al gigante. Los orcos ya están preparados para partir y también informan a su padre que los túneles ya están listos. Aquí podemos presenciar que Adar no es un orco o no del todo, pues este sí puede tolerar el sol. Los orcos utilizan una capa que impide que los rayos del sol entren en contacto con su piel, evitando su doloroso resplandor. Adar ordena que reúna a las legiones porque ya es hora de partir. En las Tierras del Sur, Bronwyn les informa a todos del mensaje que envió el orco. De la misma forma que solicita a todos quedarse a luchar juntos, pero solo consigue que una parte del pueblo se quede. Los demás prefieren unirse a los orcos porque piensan que de esta forma podrán vivir. En Númenor todo el mundo está listando sus embarcaciones para partir y Elendil no quiere que su hijo vaya con ellos, alegando que no hay suficiente espacio en las embarcaciones y también porque él no es parte de la guardia marina y no tiene cualidades. Isildur cree que está listo para servir, pero este ya tuvo su oportunidad y por ello su padre no lo acepta. Una parte del pueblo reclama al cónsul del por qué envían a su gente a morir, pero este solo los ignora. Halbran está sorprendido de enterarse que también partirá a Tierra Media. La reina le agradece por unirse a la lucha y cree que su comunidad será valiosa al llegar a Tierra. Este no parece convencido, pero Galadriel los interrumpe afirmando que Halbran se siente abrumado por su misión y no tiene duda de que llegado el momento hará su parte. La reina un poco dudosa advierte que espera que todo marche bien, ya que ha arriesgado su reputación por todo esto. Al quedarse solos, Halbran le da su negativa a la elfa quitándose el collar con la insignia de su pueblo y diciéndole que se puede quedar con la corona. En su camino los pelosos ingresan por un bosque en donde no hay nadie más que ellos, pero en un momento se topan con huellas de lobos, una de las peores amenazas para ellos. Una peloso cree que todo esto es culpa del gigante, por lo que exige a su líder quitarle las ruedas de la carreta de la familia de Nori y que no espere que alguien quede viuda o huérfana. Segundos después esta misma peloso es atacada por los lobos, junto a Nori y su amiga corren a esconderse y gracias a su amigo el gigante los lobos terminan huyendo. Galadriel les enseña a los soldados a cómo utilizar sus armas frente a los orcos, también practica con ellos diversos movimientos, incluso el capitán les ofrece ascenderlos a tenientes si logran hacerle un rasguño. Los muchachos se esmeran, pero poco pueden hacer frente a la gran práctica que tiene Galadriel, al final uno de ellos si lo logra y la elfa lo felicita nombrándolo teniente. El hijo del cónsul solicita a su padre parar todo esto, cree que con su influencia podría hacer cambiar de opinión al pueblo. Su padre un poco molesto le informa que cuando todo termine los elfos recibirán órdenes de ellos y que a cambio de ayudarlos recibirán oro y muchas cosas más. La reina regente le cuenta a su padre que pronto irá a tierra media, haciendo lo que él siempre quiso, renovar su conexión con los elfos, pero este le advierte no ir porque al llegar solo se encontrará con mucha oscuridad. El amigo gigante de Nori se encuentra curando su brazo que utilizó para ahuyentar a los lobos, este es cubierto con una especie de hielo, Nori sin saberlo toca y su brazo es atrapado sin poder sacarlo. El gigante grita y la peloso sale volando haciendo que empiece a tener miedo de su amigo. En la tierra de los elfos se encuentran celebrando la unión con los enanos, pero esta es interrumpida por el rey quien quiere saber por qué el pueblo de los enanos sigue escarbando en sus minas que cada vez son más profundas. Pero Durin sin responder también le hace un cuestionamiento sobre su mesa, lo que hace que el rey ya no quiera seguir preguntando. Y también como muestra de respeto le regala esta misma mesa. El rey quiere que Elrond le cuente lo que encontró en las minas de los enanos, pero este por el juramento que le hizo a su amigo no se lo quiere decir. El rey le hace recordar una antigua leyenda oscura, en donde en un lado de una batalla se encontraba un guerrero elfo de corazón puro, quien vertía su luz en el árbol para poder protegerlo, y del otro se encontraba una criatura demoníaca tratando de destruir este mismo árbol. Durante el duelo un rayo cayó sobre el árbol, creando de esta forma un poder que se filtró hasta las cuevas más profundas. Este mismo árbol se encuentra en las tierras de los elfos, pero esta se encuentra en mal estado y sus raíces están negras. El rey cree que esto es parte de una realidad oculta que hará que su pueblo decaiga, por ello quiere saber lo que los enanos encontraron, ya que puede ser el poder que necesita el árbol. Elrond a pesar de saber todo esto, es muy leal a su amigo y no le cuenta nada a su rey. En Númenor, todos los que irán a Tierra Media están cantando y tomando antes de partir. Isildur y sus amigos se reúnen, este les pide disculpas, pero también quiere que lo lleven con él. Su amigo que ahora es teniente se niega a arriesgarse y no acepta llevarlo. El hijo del canciller quiere sabotear el viaje hacia Tierra Media. En su intento se encuentra con Isildur, quien hace de todo por impedirlo, pero el barco se incendia y ambos casi mueren debido a la explosión. Después de lo que pasó con los barcos, la reina está indecisa con la idea de seguir el plan. Ordena reunirse en la mañana para tomar una decisión y le exige a Galadriel que Halbran se presente. Por otro lado, el artesano se disculpa con Elrond por haberle mentido todo este tiempo, ya que fue enviado por el rey para que éste indagara en la Tierra de los Enanos. Y si consiguen lo más pronto posible una gran cantidad de ese mineral, pueden salvar su reina. Pero Elrond no sabe qué hacer, ya que no quiere traicionar a su amigo. Galadriel busca a Halbran para que se presente mañana ante la reina. Este no le quiere contar todo lo que hizo para sobrevivir con su gente, ya que si lo hace, piensa que será rechazado por todos. Ambos discuten porque Halbran no quiere ir con ellos. Galadriel le cuenta que su rey la exilió y su mejor amigo la traicionó, haciendo que Halbran se compadezca por lo que le pasó. Ella le pide luchar y le entrega su collar. Este al verlo se queda muy pensativo. Por otro lado, los pobladores del sur llegan hasta Adar. Uno de ellos le promete fidelidad llamándolo Sauron. Adar lo golpea y luego coge al amigo de Theo, haciendo que el que le prometió fidelidad lo mate. Mientras tanto, Arondir le enseña a Theo a disparar una flecha y cómo usar el arco para que pueda luchar contra sus enemigos. Theo aprovecha el momento y le enseña la empuñadura al elfo. Este le muestra a Bronwyn, diciéndole que es una llave y que por eso Adar viene hacia ellos. Esto hace que su amada quiera rendirse. Arondir se niega que lo haga, intentando hacerla entrar en razón. En ese momento, vemos que toda una legión de orcos marchan hacia la torre junto a Adar en busca de la empuñadura. Al día siguiente, Elrond conversa con Durin. Este le cuenta que necesita el Mithrel para salvar a su reino y que el destino de toda su raza élfica está en las manos de este. Durin le responde que tiene que hablar con su padre para ver si este acepta, haciendo que el elfo se alegre. Todo esto es visto por el rey desde lo lejos. Halbran es llamado a presentarse ante la reina. En su camino deja su collar en la mesa, pero luego vuelve por él. Todo indica que no hay marcha atrás. Númenor, Galadriel y Halbran van a navegar hacia Tierra Media como lo tenían planeado. Y Sildur y sus amigos están felices de viajar juntos. Ante ellos, ven pasar a la elfa con su armadura. Juntos y felices parten hacia la guerra. Y así termina este capítulo, dejándonos más ansiosos que nunca de lo que será la batalla en el siguiente capítulo. Si te gustó este video, no olvides dejar tu hermoso like, así como también suscribirte al canal. Mi nombre es Michael, ¡nos vemos!